Hoy tenemos un invitado muy importante, de lujo diría yo, ensayista, escritor, docente, y me estoy refiriendo a Mempo Ginelli. Mempo, Daniel Galazzo tiene el gusto de saludarte, Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te vas? Bien, muy bien, adelante, adelante. Mempo, ¿puedo tutearte? ¿No te enojas? Bueno, por supuesto, sí, adelante, adelante. Estaba haciendo una semblanza acerca de lo que pasa hoy en la sociedad en los que estamos viviendo, y yo hablaba del poder real. ¿Dónde está el poder real hoy en la Argentina, Mempo? Donde estuvo siempre, donde estuvo siempre. Está en una oligarquía, una oligarquía muy antipatriótica, una oligarquía cipalla, que bueno, que de alguna manera lleva un siglo y medio atentando contra la salud y la felicidad del pueblo argentino. En realidad, prácticamente desde, digamos, desde que se impone el mitrismo en la batalla de Pabón en el siglo pasado, 1860 y pico, desde ahí comienza una especie de macizo, macizo de venir de una oligarquía que bueno, que empezó a formarse ahí, que ya venía con algunos antecedentes en los tiempos de la colonia, y que bueno, que ha ido adquiriendo cada vez más poder, el poder que tienen actualmente es inédito. Nunca tuvieron tanto poder como ahora. Ni siquiera en los tiempos del centenario, hace 100 años, cuando ya eran, digamos, fue su presentación ante el mundo, en el centenario de mayo de 1810. Y a partir de ahí, digamos, quizá los últimos grandes avances de los sectores populares formularon un país diferente, un país democrático, un país igualitario y demás, bueno, fueron abortados desde 1930, cuando derrocan a Irigoyen, y en 1955, cuando derrocan a Juan Domingo Perón. Y si quieren poner otra fecha, que es muy dedicada, pero bueno, en diciembre de 2015, cuando eran medidas por errores del campo popular también, se facilita que triunfe la canalla oligárquica de Magillamati. Bueno, todo eso va sumando y hace que, bueno, el programa actual es un programa muy difícil, muy desdichado en un sentido, en el que los sectores populares han tenido un retroceso tremendo. Y eso que la Argentina se había perfilado como uno de los países más justos de la Tierra, el respeto que goza la Argentina en los años 50, por ejemplo, cuando es el sexicentenario, cuando la Argentina es un país próspero, es un país civilizado, es un país igualitario, es un país que casi no tiene pobreza, es un país que tiene pleno empleo, donde los derechos de los trabajadores, los derechos de la ancianidad y los derechos de los niños están garantizados. Y es de que eso termina de una manera muy brutal, muy brutal, con los bombardeos y con el golpe en 1955. Y a partir de ahí, el 55 Paracampi es un calvario. La verdad es que del 55 a hoy llevamos prácticamente, ¿cuántos? Son 60 y pico, 65 años, donde el retroceso es permanente. Cada vez que los sectores populares, o que el pueblo argentino levanta la cabeza, los golpes son feroces. Hemos tenido muchos muertos, los muertos, los muertos, los muertos, los muertos. Los sectores más sacrificados de Argentina están siempre de nuestro lado. Así que es una situación muy compleja, muy compleja. Por lo menos, esta es una rápida, rapidísima lectura que yo hago para responder a su pregunta. Ahora, qué notable, no, Mempo, porque desde la literatura, dos obras claves ya muestran este sesgo, ¿no?, como son, digo, dentro del romanticismo El Matadero de Echeverría y después Andy y el Sarmiento de Facundo, con eso de atravesando la dicotomía civilización barbarie, ¿no? Sí, pero hoy en día son más libros históricos, digamos, que perfilan un nuevo comportamiento, porque fíjense que ni Echeverría ni Sarmiento eran la oligarquía. Podrían tener vínculos con la oligarquía, podían ser sectores, digamos, de un liberalismo tibio para la época. Por eso la grandeza de la obra que usted menciona, tanto El Matadero, que está escrita por un unitario, pero un unitario que de alguna manera comprende la tragedia nacional. Y Facundo ni se diga, digamos, es la mejor pintura del caudillo montonero, al que el autor quería condenar, y sin embargo Sarmiento termina enamorado de su propio personaje, Facundo. O sea que, yo no me refiero cuando me refiero a los sectores retardatarios, a las oligarquías, no me refiero a ellos, precisamente. Estoy pensando mucho más en lo que vinieron después, en que vinieron pensando en Bartolomé Mistres. Pienso en Julio Arroca, pienso en los dos Alcina, pienso en Figueroa Corsa, pienso, no sé, hasta Sasteño, inclusive. Son gente que tiene una conciencia de clase completamente antipopular, que no era el caso de Sarmiento, más allá de las barbaridades que pudo decir Sarmiento, ni tampoco lo era Echeverría, que era finalmente un poeta romántico. Para la época era un adelantado. Así que cuando yo hablo de esta oligarquía, estoy hablando de la gente más madura. Es decir, Mistres, a ver, de Sarmiento no tenemos herencia, de Mistres tenemos el Diario de la Nación, tenemos una familia más rica y retora de la Argentina. Hay una distancia notable. Yo no lo pongo a todos en una misma bolsa. Es más, diría que, es cierto lo que está diciendo, diría que, en ese análisis, quizá me haría decir que uno de los que más implicados estuvo en ese aspecto con la oligarquía, por sus propios negocios, recordemos que le vendió 30.000 caballos a los brasileños por el tema de la guerra, pero igual fue Urquiza. Por supuesto. Por supuesto. ¿Se llama Urquiza? De alguna manera Urquiza tiene la posibilidad de vencer a Mistres. Y no lo vence. Y a medida, porque, bueno, porque se afloca, porque era el hombre que podía haber cambiado el país, pero bueno, él había sido el primer presidente constitucional de la Argentina. Ojo con esto. Después de la constitución del 53, el primer presidente es Urquiza. Y a partir de ahí, Urquiza, Berqui, y lo que empieza ahí, digamos, hay un cambio que yo creo que es notable. De hecho, la lucha intestina en el Torrío, incluso con la banda oriental, el papel de Urquiza es un papel bastante presionable, ¿no? Yo no soy historiador experto, pero no es una figura que yo tenga que levantar, digamos. Me parece que ha habido otros personajes de la época que fueron más importantes que Urquiza y que de alguna manera, yo creo que transó, de alguna manera transó, Urquiza se convirtió, de haber sido un gran líder popular, se convirtió en un neoligarca, ¿no? Y bueno, eso le ha pasado a mucha gente también. Ahora, qué notable, ¿no? Porque vos hacías alusión o citaste al Centenario. Qué notable que quizás hasta hoy, cómo la historia oficial ha entrado, en el sentido de hacernos confundir el destino de la oligarquía y la prosperidad, de esa oligarquía que se aprovechó de la renta, ligarla con un desarrollo integral del país que no existió, ¿no? Bueno, ahí hay que, posiblemente, yo no sé, pero me da la impresión de que en esos factores, en ese sentido, ha habido factores de poder que no fueron, no se proyectaron en profundidad, en el sentido de que la historia argentina está atravesada también por figuras importantísimas del campo popular, pero que de alguna manera fueron, yo diría, no sé, no digo controladas, pero fueron de alguna manera frenadas, o que quisieron evitar, por sentido patriótico, hay que reconocerlo también, quisieron evitar la lucha intensiva que se hubieran desarrollado como le pasó a muchos países, guste o no guste, Estados Unidos es lo que es, después de una guerra civil, que fue tremenda, la guerra de Secesión, esto ha pasado en muchos otros países, en México ni se diga lo que significó la Revolución Mexicana, es decir, donde los grandes cambios, los grandes cambios, que finalmente llegaron a tener episodios de violencia, muy fuerte, guerra intestina, de alguna manera delinearon nuevos modelos para el futuro, la Argentina no tuvo eso, la Argentina nunca tuvo esa, esa, y pronto, sin embargo, es como si hubiera tenido la Argentina una especie de guerra civil, permanente, pero en pequeño, y esto ha sido muy dañino para nosotros, la historia argentina es una historia muy manchada de sangre, es una historia de mucho dolor, pero no al modo de la guerra, digamos, de lo que fue la Revolución Mexicana, o de lo que fue la guerra de Secesión Norteamericana, acá en la Argentina fue una cosa, donde incluso el poder, el poder popular, más de una vez, quiso evitar, ese, ese enfrentamiento, que me parece bien en un sentido, pero que al mismo tiempo, lo que sirvió fue para que la oligarquía se hiciera más poderosa, piense usted, en septiembre del 30, cuando derrocan a Hipólito Yrigoyen, el ascenso de Uriburo, y toda esa, la primera milicada del siglo XX, es una milicada completamente chipalla, una milicada, a la que Yrigoyen, supongo que ya habrá estado viejo, no habrá querido enfrentarla, o no habrá podido, habría que ver, hay muchas biografías, que marcan distintos puntos de vista, respecto de, de Doripólito, pero digamos, ahí hay una, hay una especie de no guerra civil, pero que en los hechos, termina siendo la década infame, una década infame, en todas las cosas, por, por, por la criminalidad, por la brutalidad, por el atropello, por el cipallismo, por la entrega del país, etcétera, o sea que sí lo hicieron, y mire, digo, después cuando Perón, Evita, buscó por todos los medios, evitar, este, evitar la violencia, a la que lo estaban, de alguna manera, incitando permanentemente, desde las azonadas de 1951, 52, unos ataques contra la memoria de Evita, las provocaciones que tuvo que vivir Perón, y en el 55, cuando se dan cuenta, de que en las elecciones que van a venir, que iban a ser, que era en el 57, 58, iba a ganar nuevamente Perón, y bueno, empiezan los bombardeos, empieza la barbaridad, y empieza toda la brutalidad, que es nuestra historia moderna, donde la oligarquía fue, fue y sigue siendo, profundamente asesina, es decir, esto pasó después, ni se diga, en el proceso, de la junta militar de Videla, y la tenemos de alguna manera, ahora, digamos, por ahí, en Grajera, pero, ¿qué fue Santiago Maldonado? ¿Qué es ahora este chico Facundo? Son muestras, ¿qué fue la política militarista de Patricia Bulle? Que además, es una montonera, que es lo peor del montonerismo, puesto al servicio del machismo, y bueno, acá estamos, hay que aguantar, y entonces, está muy difícil la situación, yo por eso creo que, de alguna manera, hay que estar muy muy fuerte, y muy cerca, apoyando al gobierno, al ver si suicida, porque la instancia que tenemos actualmente, es gravísima, la oligarquía está completamente, desatada, desaforada, manipulando, porque además, no tiene el poder, ni necesita, no hay el poder de las armas, de los cañones, porque tiene los cañones, que son los multimedios, los 20 y medio, y por eso le duele tanto, esta decisión sabria, que ha tomado nuestro presidente, hace muy poco, de ponerle un límite, a ese poder comunicacional, usted no se dio cuenta, que desde que salió el decreto de Alberto, que hará 8 o 10 días, el país, lo tienen enloquecido, este tipo de la furia que tiene, esto es la furia, la furia aligárquica, es la de siempre, es peligrosísimo. Si no solamente eso, si no me asombra, la inmediatez, esto es el proceso, que a lo mejor demoraba, procesos golpistas, desestabilizadores, demoraban un poco más, me asombra la rapidez, pero dentro de este esquema, una de las patas, que tenía la oligarquía, digamos esta nueva oligarquía, o el neoliberalismo, el poder judicial, que esperemos, que gracias a la reforma, pueda convertirse en otra cosa. Pero por otro lado, ¿cómo desarmamos el poder mediático concentrado, Mempo? Bueno, democratizándolo, mire, nosotros tenemos que tener muy claro, como le digo nosotros, le digo el campo popular, tenemos que tener muy claro, que tenemos dos otras armas, que son invasibles. Primero, la paz, es nuestra, es nuestra obra. La no violencia, es nuestra obra, y es nuestra responsabilidad. Por otra parte, la cohesión social, a través de la solidaridad. Y la solidaridad, también es nuestra. El pueblo argentino, también entiende eso. Por eso, nosotros defendemos, la educación pública, por eso defendemos, la ciencia, pública argentina, por eso nosotros, somos federalistas, y somos federales, y los que viven en el interior del país, los tenemos muchísimo más caros, porque uno de los grandes problemas, justamente, es esta visión, centralista, que es el pie de Buenos Aires, es una forma de unitarismo, que es muy nocivo, y hay que mantenerlo bajo control. Y bueno, es muy difícil, pero bueno, no es imposible, estamos en eso, es una batalla intelectual, es una batalla moral, muy fuerte, y en esa batalla, hay que, hay que luchar, incluso, contra sectores muy estúpidos, de la, de la burguesía argentina, que son estos carados, descelebrados, que salen a gritar ayer, y estos días, que no saben, ni lo que dicen, no tienen idea de nada, pero que están muy confundidos, pobre gente, ¿no? En realidad, los han enfermado, y les han enfermado el alma, y el cerebro. Mempo, ¿cómo nació la idea, del libro con Peretti, respecto del agro argentino, de la situación, del agro, del sector primario? Bueno, fue una idea, de Peretti, diría, Pedro, el que sabe, que sabe, sabe de algo, del día de los pecuarios, el que sabe, el que conoce el campo argentino, de Peretti, nadie, nadie tiene la visión, la visión tan clara, en lo nacional, en lo, en lo democrático, en lo productivo, en la defensa de la chacra mixta, la chacra y el arraigo, de los sectores campesinos, de la defensa de la tierra, etcétera, nadie sabe cómo Peretti, y a mí, la verdad, es que me hizo un honor, de invitarme a trabajar juntos, nosotros somos compañeros, fundadores, de la institución argentina, y entonces, obviamente, cuando me hizo la educación, me sentí muy honrado, me puse a disposición, y ahí estamos trabajando, es necesaria una reforma, en ese sector, digamos, para no decir una reforma agraria, usted lo estima necesario, dígalo, dígalo, si finalmente, qué sé yo, si la fórmula, reforma agraria, es una forma, una fórmula, irritante, y demás, podemos llamarla de cualquier manera, pero en el fondo, en el fondo, se falta un replanteo, muy profundo, respecto de la, no tanto de la tenencia a la tierra, que hay que hacerlo, pero fundamentalmente, del servicio social, de la tierra, la función social, y la producción, al servicio, digamos, realmente, de lo principal, que tiene que dar, el agro a una nación, que es el abastecimiento, nutritivo, de su pueblo, y no puede ser, que en la Argentina, tengamos, los niveles de hambre y miseria, que tenemos hoy, entonces, ese es el primer cambio, usted quiere llamarlo, reforma agraria, llámelo, quiere llamarlo de otra manera, llámelo, pero la existencia, es la misma. Ahora, el tema es complejo, porque, usted lo sabrá mejor que yo, si uno toma, la cifra, de los censos agropecuarios, de 1960, para acá, la población rural, disminuyó, mucho en Argentina, convirtiéndose en un país, netamente, de población rural, digo, todo, es toda una reversión social, ¿no? Implica un desafío, solamente, este no, solamente el cuidado del medio ambiente, y la chacra del destino, que plantea Peretti, con el cual yo coincido plenamente, pero digo, todo un desafío socioeconómico, ¿no? Claro, pero la población del campo, no fue por la voluntad, de los campesinos, pero el campesino argentino, ha sido muy conseguido, la cantidad de muertos, la cantidad de persecuciones, que tiene el campesino argentino, desfocado de las tierras, las trampas, que se han hecho con los títulos de propiedad, que es uno de los grandes inventos, de la aligarquía argentina, del siglo XIX, es decir, a partir de ahí, rocas repartiendo tierras, entre los coroneles, y los subalternos de sus ejércitos, repartiendo a la argentina, como si fuera, no sé, repartir fruta del fondo, del fondo del patio de cada uno, fue tremendo, entonces, estos son factores, que bueno, que han generado, este, mucho dolor, mucha injusticia, en el campo argentino, y ahora, desgraciadamente, una despoblación, además, yo sé que, hasta hace algunas décadas, cualquier campo en la Argentina, requería mucha gente para trabajar, cualquier cultivo, este, necesitaba, lo que se llamaban, los trabajadores golondrinas, familias que iban, de un cultivo a otro, de una provincia a otra, y que iban, este, rotando, para las distintas cosechas, y eso era todo un movimiento económico, que era muy importante, hoy en día, no se pasa, hoy en día, un tractor, un tractor, este, de, de, de trabajo a un campo, de, de 400 hectáreas, con una sola persona arriba, este, y encima, fumigando como fumigan ahora, con todo tipo de agroquímicos venenosos, bueno, ahí tiene, es tremendo, y ahora, que quieren traerlo, convertir a la Argentina, en un país productor de sancho, de sancho para China, que puede llegar a ser un buen negocio, pero el buen negocio, si se hace con un sentido, nacional, popular, horizontal, y que realmente dé trabajo, a millones de argentinos, y con muchos cuidados ambientales, ahí sería, sería sentido, pero si no, esto va a ser una cosa de, es una locura más, del poder, del poder, empresarial que tenemos, que realmente deja tanto de desear. Mempo, le preguntaba días pasados, al compañero Raimundi, que está en OEA, en una comunicación, por Zoom, que tuvimos por un grupo, le preguntaba, y él me contestó, pero me interesaba su opinión, ante todo el diagnóstico que él hizo, acerca del lawfare, y del poder financiero internacional, y todo lo que sabemos, que está agrediendo, a la democracia, digo, ¿la democracia formal, alcanza para revertir esto, o para combatirlo? No entiendo bien, cuál es la pregunta. La pregunta es, si los márgenes que da, la democracia formal, alcanzan para combatir, este poder concentrado, financiero que tenemos, y este poder judicial, y todos los métodos, que hoy está utilizando, el imperio, para sojugar pueblo. Mire, en la formulación, yo entiendo, que hay una, hay una, hay una dimensión incompleta, pero no sé si lo escucha, si lo escucha bien, siento muchas interferencias, pero, ¿usted me escucha bien o bien? Yo lo estoy escuchando, con alguna interferencia, ¿me empujo? Bueno, yo lo que le puedo decir, es que la democracia, Ahora lo estoy escuchando, ahora lo estoy escuchando bien, perdón. La democracia, siempre es formal, no existe una democracia formal, ni una democracia informal. La informal, no es una democracia, la democracia siempre es formal, porque la democracia, es el cuidado de la forma, de la convivencia. Así que, si uno es un demócrata, uno es formal, en todos los sentidos, por eso importa la restitución, por eso importa la dimisión de poderes, lo que podemos cuestionar, y podemos pensar, y el manifiesto argentino, viene planteando, este año, es, el modo, y el tipo, de, democracia, que podemos tener, dentro de las formalidades. Una cosa, la democracia, representativa, como tenemos actualmente, que es una democracia, bastante abusiva, porque no es, esencialmente, democracia, no es egalitaria, y otra cosa, es una democracia participativa, donde la participación, de todos los sectores, de una sociedad, se encargan, de establecer, las formas de convivencia, y cuidan, esas formalidades, eso es la parte. sí, a lo que me refería, es, ¿me escuchas, Mempo? Sí, ahora sí. A lo que me refería, es, cómo se, a ver, cómo se compatibiliza, algo que, estábamos, estimando, como necesario, que es el construir, poder popular, dentro de los marcos, de una democracia, eh, formal, si se quiere, estamos hablando, de una democracia, más participativa, y más movilizada, a eso me refería, ¿no? ¿Cómo creamos poder popular? Mi amigo, la democracia, es una construcción permanente, la democracia, no es un destino, no es un punto, en que llegamos, y ya está. La democracia, es una construcción permanente, yo creo que, la paz, la paz, es una construcción permanente, eso sí, lo que está en el debate, no es, en sí misma, la democracia, en la Argentina, ya inició el camino democrático, sobre todo, fue la tragedia, de hace 40 o 50 años, ese no es el debate, el debate es, cómo nosotros, en ese marco democrático, conseguimos dar, mejores formulaciones, para que, los beneficios, de la paz, de la democracia, del trabajo, y de la solidaridad, lleguen a todos los sectores, de la sociedad, esta es la cuestión, pero no es, la democracia, lo que está, lo que está en cuestión, yo le sugeriría, con todo respeto, no se equivoque, porque lo que cuestiona, la democracia, son los que no son democráticos, a Marx, no le importa un pito, la democracia, a Rodríguez Larreta, que es un bandido, en la ciudad de Buenos Aires, no le importa, la democracia, ellos no quieren democracia, a ellos, la democracia, es otra excusa, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Mempo, volviendo a la literatura, quería, que es, bueno, el campo que nos ocupa, conjuntamente con la política, no lo podemos disociar, pero digo, viendo a Borges, que opinaba, y cuestionó, en algún momento, en función de la universalidad, si existía el escritor nacional, si existe una literatura nacional, Mempo. Por supuesto que existe una literatura nacional, pero no es decir, de hecho, las literaturas, siempre son nacionales, y expresan, digamos, el sentir, el espíritu, la cohesión, o las diferencias que hay en cada sociedad, usted piensa, la literatura norteamericana, del siglo XX, es una de las grandes literaturas, de universales, la literatura rusa, del siglo XVIII, la francesa, la española, donde usted vea, son grandes literaturas, y la Argentina, es una gran literatura, forjada en los últimos, por decir algo, 200 años, y es una literatura, perfectamente representativa, de un sentido argentino, y también latinoamericano, porque también, nuestras, las obras, fundacionales, de la literatura argentina, pertenecen a la literatura latinoamericana, digamos, en México, en México, en las universidades, estudia José Ingeniero, más que en la Argentina. No tengo duda, no tengo duda de eso, Mempo, ninguna duda de eso, por eso, por eso, le preguntaba. El tema de, de tener o no tener, una literatura nacional, me parece que no, para mí está fuera de duda, y esa literatura, es una literatura tan plural, como lo dice el pueblo, lo ha sido siempre, el pueblo argentino, y todos los pueblos son así. A ver, es más ruso, un personaje de Máximo Borky, o, este, en un texto de Sol Janicki, y los dos son rusos, y dice, y dialogan, y esta es la literatura rusa, y en la Argentina pasa lo mismo, este, va de Jarmiento, a Julio Contaza, o si usted quiere, de Jorge Luis Borges, hacia atrás, a Roberto A, y bueno, la literatura es eso, esta es la literatura nacional, la nuestra es difícil, no. Hablaba un momento con Alejandro Dolina, el día pasado, en este mismo programa, y como, él, tiene el denominador, que es el denominador común, de ser escritor, decía Alejandro, de la angustia, hablaba él, o, yo no sé si frustración, pero habló de angustia, en un momento que producía, escribir, una novela, ante el papel en blanco, ¿esto es así para usted, Mempo? Yo respeto lo que, lo que cada colega, este, expresa, respeto, cada uno, tiene modos, tiene sentidos, tiene estilo, tiene trabajo, yo creo que ninguno es mejor, ni es superior a los otros, todos son válidos, hay gente que puede escribir desde las lecturas, hay gente que escribe desde los sueños, hay gente que escribe desde la experiencia vivida, en el caso del Negro Dolina, sin ninguna duda, hay una experiencia vital, y al mismo tiempo literaria, porque él es un gran literario, no es solamente un, un, un hombre de la radio, él se expresa más en la radio, pero, este, en, en, en Donina, hay un poeta, hay un narrador, este, un hombre que, que pertenece a la literatura argentina, mucho más de lo que habitualmente se cree, este, y como él hay otros casos, yo creo que bueno, todos conforman, conformamos, este, la pluralidad de nuestra, de nuestra literatura, la literatura argentina es muy rica, mire, realmente, este, los que trabajamos en ella, los que la leemos, los que la hemos estudiado, este, yo me siento muy orgulloso, de la, de la, de la, del linaje, de la tradición, de la que yo vengo, y yo vengo de todos ellos, yo no, 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 no podría existir sin Ezeberría, como no podría existir sin Sarmiento, sin Borges, sin Cortázar, este, sin que se vio, no sé, sin Tava Gallardo, sin, este, sin Angélica Gorodice, sin Traimocho, no sé yo, todos, este, me constituyen, y yo creo que está bien, así que bueno, yo me, me siento, me siento protegido, acompañado, enseñado, dirigido, este, todos ellos son mis maestros y maestras, así que, y cuando sigo, no estoy pensando en todo eso, pero sé que se está presente. Así es, que, hay otra, otra cuestión, eh, 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 voy a tener que dejarlo, porque tengo otro compromiso, le dije a su gente que yo he tenido un compromiso, es que, tiene razón, tiene razón, estoy, eh, voy a, yo estoy encantado de conversar con usted, ya no es nuestro día, pero ahora voy a tener que, que dejarlo, tiene razón, tiene, tiene razón, y yo se lo agradezco, profundamente, que haya, este, estado en nuestro, en nuestro programa, en Yo nací en este país, y bueno, a ver si, cuando usted lo disponga, tal vez, en algún otro momento, podamos, podamos seguir, pero, la pasó bien, con mucho gusto, le mando, le mando un, un saludo muy afectuoso, este, espero que ya, ya no me importa de eso. Un abrazo grande, y gracias por su tiempo, un abrazo. y gracias por su tiempo,